Vamos a ir con unas declaraciones de Salvador Illa y vamos a ir con una entrevista con Juan Luis Stigman, el diputado y médico de Vox, la persona que se ha convertido precisamente en un martillo de Salvador Illa por la cantidad de mentiras que nos están contando sobre los controles, los que dicen que hubo, los que dicen que hay y los que nos están diciendo ya que va a haber. Pero vamos a escucharle previamente a Salvador Illa. Él describe el mecanismo, según dice él, de protección con el cual están evitando, y estamos ya en rebrote, están evitando que vuelva el coronavirus. Atención. Hay tres controles primarios. Un control de documentación, un documento que llamamos Passenger Location Car, que consiste en tener identificado el domicilio, los lugares donde va a estar la persona que nos visite, y también unos datos de carácter médico que nos permitan tener la certeza de que no tiene síntomas y que por tanto no padece el COVID-19. En segundo lugar, un control de temperatura. Y en tercer lugar, un control visual. Bueno, pues estos son los controles que aseguran, según el gobierno, según Salvador Illa, Bueno, pues esto va a ser un equipo que se convierte en este tipo de información que nos permite, y está en el que no hay que ver, ¡Gracias!